bienvenidos todos al canal de notas siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo de taylor manion y las palabras de cómo ha justificado la victoria de derech contra haddy y yo lo voy a poner peros por todos lados adelante muy buenas mis notas aquí tenemos un vídeo donde quiero analizar y sobre todo también rebatir un poquito lo que lo que he visto con este vídeo me ha llamado muchísimo la atención y quiero compartir los detalles que he visto lo que me ha saltado y dicho esto esto no mola y quiero que vosotros también os fijéis en eso entonces aquí taylor manion lo que va a decir es que al principio no se tiene en cuenta cuántos títulos hayas tenido como mister limpia no se va a tener en cuenta el desarrollo que haya pasado el el año pasado y tampoco que al campeón haya que noquearlo directamente con una diferencia bastante pasmosa dice que él no está de acuerdo con nada de eso y lo más importante es lo que se ve en el escenario pero ya veréis que en un futuro conforme va pasando el vídeo todo todas estas afirmaciones son un poquito carentes de sentido ya que apela muchísimo muchísimo a lo que hemos visto del año pasado y este año el desarrollo que ha tenido no ha dicho pan sino derek lunsford se ha fijado muchísimo en esos detalles y a mí me parece que se ha pasado tres precisamente por eso porque constantemente apelaba al desarrollo y la diferencia y todo lo que ha ganado derek respecto al año pasado o sea para mí su discurso ya es incongruente aquí vamos a ver la pose doble bíceps y lo ves lo primero que dice ha mejorado los brazos desde el año pasado y que la densidad de los cuadriceps respecto también al año pasado dos veces ya se apan dos veces que lo dice que ha mejorado bastante y que sobre todo tiene una forma de v donde el dorsal es bastante grande si lo paramos y decimos bueno vale una forma de v bastante grande pero fijaros también la de hadith no se queda tampoco muy atrás la verdad la cintura de ha dicho pan aquí y la cintura de derek tampoco es que le saque mucho a pesar de que tengan menos cintura derek pero si nos vamos a las piernas y vemos esta parte y esta parte ya si nos llama un poquito lo que es la atención todo esto no entonces a mí me por esta parte la estoy viendo como más igualada pero vamos a seguir qué es lo que está diciendo dice que proporcionalmente ahora otra vez va tres veces tres veces dice que ahora o sea antes no se le veía pero que ahora si se le ve más balanceado respecto al año pasado y como él ha dicho dice no no se fija en el desarrollo que haya tenido el año pasado sino lo que hay encima de la tarima entonces no sé por qué otra vez apela a el desarrollo y la mejora que ha tenido derek y si nos fijamos en las piernas tanto de uno como de otro decidme qué balance veis superior este oeste qué piernas veis más balanceadas conforme al torso y qué piernas veis menos balanceadas yo lo tengo claro quiero que lo veáis vosotros y ahora también el taylor manion va a hablar de simetría bien pues yo quiero que también nos fijemos en más detalles que un juez diga esto dice que los brazos también encajan muy bien dentro lo que es su físico pero si nos vamos a los brazos y poder fíjate que he hecho bien un análisis no y el que tenga que hacerlo otra vez me parece muy reiterativo pero quiero que lo veáis fijaros este brazo y este brazo este brazo el bíceps es mucho no vamos a decir mucho pero es más plano es menos denso tiene menos pico y encima si nos fijamos bien 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 no parece que tenga pues esa dureza que tiene ha dicho pan y encima ya tiene una asimetría estamos tomando ya como una asimetría en la parte de arriba dicen que están balanceados pero yo también veo asimétrica bueno pues según aquí taylor manion están completamente perfectos y balanceados respecto a las piernas y respecto a todo es lo que dice taylor manion si seguimos a ver qué es lo que nos comenta dice que incluso que los los brazos de derec aquí se ven mejor que fluyen mejor quiero dejar y me estáis diciendo me está diciendo el vicepresidente que estos brazos se ven mejor que estos vosotros que decís sea la separación entre el bíceps y el tríceps la cabeza corta del tríceps aquí con esa dureza se ve la misma dureza se ve la misma definición se ven los mismos cortes se ve el mismo pico contestaron lo vosotros incluso en el antebrazo y eso que dicen que no tiene tampoco mucho antebrazo jadi que no es que sea uno de sus puntos fuertes pero lo podemos ver si nos fijamos también en otro detalle del antebrazo aquí y aquí fijaros en el corte de uno y en el corte no tengo nada más que decir en esta pose pero continuamos analizando lo que está diciendo aquí nuestro colega taylor manion está diciendo que la cintura es un poquito más ancha y que los laterales son más grandes de derec si te lo compro son un poquito más grandes pero a di no se queda nada atrás y cuando nos movemos abajo dice que sí vale decía que tenía mejor con creo creo entender que dice que tiene mejor condición a di que que derecha aquí en la parte de abajo lo quiero entender pero que tiene un desbalance entre la pierna izquierda y pierna derecha me está diciendo que en esta pose tiene un desbalance entre la pierna izquierda y la pierna derecha vale y yo le digo a ver taylor manion si esta pierna está colocada aquí y el talón está levantado como podemos ver aquí porque el talón aquí está levantado y aquí está plano pues como no va a haber un desbalance porque aquí está enseñando otra cosa y lo hace precisamente para enseñar más musculitos entre ellos el sartorio no es que haya un desbalance es que la pose en la base es asimétrica para que pues para enseñar tanto más aductor como más sartorio en cambio aquí derech si es más simétrica pero porque también la está posando simétricamente y en el reglamento no se dice absolutamente nada de hacer poses asimétricas o no pero yo veo una superioridad en el tren inferior bastante grande de haddie que de derech así os lo comento yo lo veo no sé si vosotros también lo veis me lo dejáis en los comentarios y esto es lo que está diciendo taylor manion que se le ve mejor john en serio dice que no hay simetría y que hay un desbalance que hay un desbalance es que no 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 me cabe en la cabeza esto no no me hablamos de desbalance y de asimetría bien pues venga vamos a ver las asimetrías lo primero basto externo con basto externo las formas no son las mismas y sobre todo si vemos el femoral anterior con femoral anterior vemos también que hay asimetrías pero no sólo eso sino es que si nos fijamos en el basto interno aquí parece que está cortado en este punto aquí que ahora os lo borro para que lo veáis este entonces me está diciendo que derech lo tiene completamente simétrico hija di no pues ya lo veis ya lo estáis viendo así que comentadmelo también si vosotros no veis tan simétrico o lo veis desbalanceado de uno a otro continuamos leyendo aquí a nuestro colega taylor manion otra vez otra vez llega nuestro colega taylor y dice que ha mejorado los brazos y los hombros y todo respecto al año pasado en derech y es que lo ha dicho en un principio que no se iba a tener en cuenta el desarrollo de años anteriores ni las mejoras ni hostias hablando en claro y por qué coño está haciendo mención ya van cinco veces cinco veces que lo dice a ver está diciendo que tiene una forma en v más pronunciada pero puedo casi comprar pero en esta pose no en esta pose lo siento pero yo la anchura de derech que sé que tiene más anchura no significa que porque tenga más la enseñe más y aquí se le ve incluso un pelín más a ha dicho pan yo por eso quiero que tengamos todas estas cosas en cuenta y luego los detalles que ahora mismo lo dirá él también vamos a ver si lo dice todos todos los detalles yo me estoy diciendo que sigue habiendo una simetría entre la pierna derecha y pierna izquierda lo primero que es que está pasando con esta pierna de apoyo y está levantando un poquito esta pierna más pero vosotros veis un desbalance pronunciado entre la pierna izquierda y la pierna derecha yo pues no lo veo tanto no sé decirme la verdad veo que este cuádriceps está más estriado y este menos pero sé que es también un poquito por la intención del posible vale en cambio si veo el basto externo aquí de derecha y el basto externo aquí que podemos ver pues dos cosas y dos detalles que el basto externo de derecha comienza muchísimo más arriba el basto externo izquierdo y es más grande más prominente y más denso entonces yo al que veo más desbalanceado aquí es a derecha si tengo que decir otra cosa es que el recto femoral también es diferente lo estamos viendo aquí y aquí uno es más pequeño como es este más rajado y este un poquito más grueso entonces se habla de desbalanceos o asimetrías pues tiene que hablar por los dos no por uno esta pose va para para javi porque es que es el favor es completamente obvio que vaya para javi ya que tiene se enseña mejor tiene mejores piernas y tiene mejores cortes como saque en mi anterior análisis lo podéis ver aquí ya no creo que haya mucho que discutir en esta pose así que aquí sí estoy de acuerdo aunque exceptuando el tema de las asimetrías que lo señala tanto y el desbalance que también lo señala tanto en nuestro taylor manián si ahora vamos a la pose de caja torácica yo quiero ver qué es lo que nos está diciendo aquí vale nos está diciendo que derecha es bueno que nos fijemos en la parte de abajo que la de derecha obviamente resalta más la pierna tienen mejor profundidad no más tamaño porque no se le ven más tamaño parece que tenga más tamaño debido a los cortes el glúteo la profundidad del isquio pero no significa que sea más grande aquí en cuestión de tamaño los dos van a la par en perfil otra vez seis veces van seis que dice que derec otra vez ha mejorado respecto al año pasado no dice nada de ha dicho pan que haya mejorado o no sino que lo está señalando otra vez seis veces que ha mejorado derecha vale está diciendo el pectoral estriado en esta pose de uno del tamaño también del grosor del pectoral y del hombro de los detalles del hombro esto es lo que y del brazo que esto es lo que nos está comentando aquí taylor mannion a ver qué es lo que sigue diciendo otra vez siete veces van siete veces que mejora la pose del año pasado pero no importa sólo que lo ha dicho siete veces sí dice que está teniendo un pectoral más estriado dice que el pecho de de jadi es mejor que el de derec la sección media que están parcialmente escondidas pero si nos vamos a la sección media fijaros aquí y fijaros aquí quien está controlando mejor la sección media señores o lo señalo aquí y y aquí más grande para que como si alguien no lo sepa que tiene una línea si dibujamos una línea pues vemos otra cosa curiosa aquí esta línea aquí y esta línea aquí si hablamos de sección media vale continuamos dice que jade tiene un cerrado que se le ve de puta madre vamos dice que derec es más ancho que jadi y que tiene un poquito más de detalle en su hombro dice que tiene un más detalle que jadi en su hombro señores vale cogemos el boli vamos a la flecha o sea el deltoides anterior lo voy a hacer un poquito más pequeño para que lo podáis ver bien el deltoides anterior se le ve mejor a derec que a jadi aquí según taela donde está la separación de el deltoides medial aquí lo vemos en javi como tiene un poquito de fibrillas aquí y una separación aquí en cambio la de derec donde está yo no veo más detalles aquí y si veo la profundidad también de un hombro de este y de este cual veis más profundo vosotros por favor decímelo cual tiene más detalles según según vosotros quien tiene más detalle aquí quien mejora esta pose bueno pues si escuchamos aquí a tyler mannion que es lo que nos dice vamos a ver dice que los hombros de jadi no están estriados pero es que los de derec que tampoco están estriados los de derec yo estoy viendo aquí más estiraciones o más detalles en los de jadi no sé vosotros por favor si veis más detalles en los de derec hacen menos saber por favor o sea está diciendo que los detalles del pecho los detalles del hombro los detalles de la tope no son tantos como los de derec vale bueno vamos a ver dos detalles si me dices las piernas te lo vuelvo a comprar en las piernas yo no veo discusión que bueno que es superior derec a a di pero esto es una pose de caja torácica que es lo que vemos en la pose de caja torácica esto quién es superior aquí y aquí contestaron los lobos otros ya está yo no voy a decir nada yo aquí estoy viendo más separación más detalle más estiraciones bueno pues parece ser que todavía cuesta ver estas cosas si en la pierna de derec tiene más detalles otra vez ocho veces en el último año de otra vez ocho veces apela a lo que ha sido el desarrollo el desarrollo de derec dice que en el año pasado tenía la pose para jadi chopin pero que esta pose este año es de derec entonces que está mucho más claro que de el perfil de ver es es más una pose para derec que no para para javi aquí yo no tengo discusión ninguna vale en esta pose yo no tengo discusión ninguna porque es derec superior ya está es más yo diré una cosa que aquí ha dicho pan puede pasarla un poquito mejor os lo digo sí creo que lo puede pasar un poco mejor y que tampoco está muy lejos pero que no pasa nada no pasa nada lo vamos a dejar como que ya está sí sí es que es claro ganador bueno aquí lo que está diciendo que bueno que tiene más separación que tiene mejores hombros aquí por ejemplo si se le ven más detalles a derec en los hombros que no a javi a javi se le ven los hombros más prominentes no en la espalda igual la profundidad de los cortes de derec es soberbia en todo llegan en la espalda en todo pero si os si recordáis lo que hemos dicho fijaros en este brazo está un poco más plano que éste y que también lo vemos como menos con un menos tamaño o sea que también tiene ciertas asimetrías no javi tiene muy buena pose de espaldas pero no llega al nivel de derec ni en broma ni en broma y estoy esperando a que diga algo del año pasado van tres poses a una pose de de ha dicho que la única que tiene es la expansión dorsal de frente y derec tiene doble bíceps de frente que ahora sí podemos ver como como ha contado como para para ver la de seis y luego la de espalda doble bíceps en la espalda doble bíceps no tengo que decir absolutamente nada desde luego aquí tampoco tengo mucho que decir ahí está cerca pero derec no es intratable en las poses de espalda no puedo decir nada para mí derec en las poses de espaldas es brutal o sea brutal aquí van cuatro poses a 14 de derec a una deja dicho parte bueno esta es una cosa reñida y yo está incluso se la podría dar a derec fijaros lo que os digo porque está enseñando un poquito más el tríceps vale aunque tenga menos detalle en el tríceps o menos detalle también en el cuerpo y demás pero la pose es buena para mí incluso si se la daba a derec vamos yo está luchada es una pose compartida pero la veo incluso un poquito más armónica vale aquí yo no tengo mucho que decir en la pose de tríceps como digo me sigue pareciendo mejor pose la de tríceps de derec a pesar de que tiene más detalles en otras cosas pero la está pasando mejor y está enseñando mejor el tríceps por lo tanto yo ahí no no puedo decir nada pero aquí yo no tengo dudas ninguna porque porque derec está haciendo un vacío abdominal no está haciendo la pose de abdominales y piernas y aquí el detalle la pierna el abdomen está muchísimo mejor el de jadi aquí se le ve curiosamente bastante mejor la pierna ya a a derec me gusta mucho más como se le está viendo aquí la pierna que no en los otros en las otras poses por eso te digo que tiene méritos pero yo sigo viendo esta parte blanda y lo que os he dicho brazo izquierdo y brazo derecho el aspecto que tiene también del pectoral aquí y aquí y es un aspecto bastante más blando yo aquí no tengo dudas creo que es inapelable esto es otra de las poses que yo se las doy a jadi sin ningún tipo de problema el detalle la separación en la muscularidad todo todo derek está bien pero esta parte de aquí es que la vemos pues eso muy borrada y no queda aún más muscular lo vemos denso pero lo vemos pues eso con falta de esa calidad muscular de esa separación tan grande que tiene a dicho pan no y aquí se la da con papas en todo prácticamente pero derek ha sido muy listo y quiero que os fijéis en algo es que aquí está haciendo un pequeño pasito son un pequeño está un poco por delante de dejar y sólo un poco por delante vemos aquí como el talón roza la línea y aquí queda un poquito por eso os digo que aquí está siendo un poco avispa o derek pero no tiene nada que hacer en esta pose otra vez van 10 veces que dice que ha mejorado respecto al año pasado 10 veces nos lo ha metido con calzador otra vez que ha mejorado 10 veces respecto al año pasado y bueno no hay nada que hacer en esta pose ni os quiero dar la chapa o sea me parece que está dando pues estas razones y no y no me parece pero pero para nada para nada coherente lo que ha dicho antes con lo que está diciendo ahora dice que está muy cerca del año pasado que hay como tres poses de ha dicho pan contra cinco poses de derek pero si somos justos y muy justos hay dos poses que yo no se las puedo dar a derek yo no le puedo dar un doble bíceps de frente no puedo es para mí imposible darle un doble bíceps de frente si llego y veo esta pose decidme por favor si hay alguien que le pueda dar un doble bíceps de frente de los que estáis ahí me gustaría me encantaría que me lo dijera y espero y de verdad le dais le daríais la pose doble bíceps a derek pregunto bueno pues esta pose se la han dado a derek yo se la daría desde luego y ya cambiarían las cosas tendría una menos derek y otra javi irían empate solo por esta pose irían empate en sites es que puede estar incluso empate sí pero no os digo la parte superior me parece superior la de haddy caja torácica tiene mejor caja torácica el punto débil de esta cintura esto no se tiene que enseñar eso no se tienen que enseñar que es un poquito superior la pierna aquí en detalle que es haddy sí pero allí tampoco la tiene mala y luego el hombro el hombro es de haddy el pecho de haddy los brazos más bíceps el tríceps más aspecto de dureza y más profundidad de hombro e incluso el antebrazo se le ve y los cerratos cuántos músculos hay ahí entonces vosotros a quien se lo dais lo siento no no puedo no puedo bueno mis notas que lo que os comento no me parece coherente lo que ha dicho veo tyler manion no me parece tampoco que haya una diferencia de cinco poses contra tres o sea no 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 un doble bíceps de frente y esta desech es yo no se la puedo dar a derec aunque tiene buena pose pero hay cosas por las que yo no puedo pasar en serio y un detalle que quiero que veáis aquí es este fijaros aquí y fijaros aquí derec está un poquito más adelante de la raya de competición bueno en realidad este es el recuadro ahí tienen un recuadro que es que el punto de posición y luego tienen como una cinta aquí y derec se está acercando un poco más se acerca un poco lo podemos ver en esta distancia de aquí y en esta distancia de aquí que es un poquito más sí pero por eso también se le ve un poco más grande porque en realidad haddy es un pelín más alto que derec y derec aquí es más alto que haddy entonces ya vemos que está haciendo la del pasito para adelante porque en otras poses como digo ha dicho pan es más alto lo podemos ver tranquilamente pues está por ejemplo aquí vemos que haddy es un poquito más alto por eso tiene que ha sido ahí avispado y los jueces también bueno lo dicho bueno mis notas lo que os quería comentar sencillamente no me parece no 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 es que no me parezca es que creo que no ha sido del todo coherente lo que ha dicho tyler creo que lo han intentado excusar incluso de una manera indirecta diciendo tantas veces el progreso y el desarrollo que ha tenido derec respecto al año pasado y de ha dicho pan no han dicho nada respecto al año pasado sólo que una o dos o una pose era mejor el año pasado jadi pero no que haya mejorado respecto al año pasado como han dicho 10 veces de derec entonces no me sirve ese discurso lo siento mucho yo soy en estas cosas muy tajante y aparte que no no creo que haya ganado pose por pose derec y ya sabéis que tenéis el otro análisis para poder verlo lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo si te ha gustado el vídeo si te ha molado ya sabes dale un me gusta suscríbete comparte el vídeo y todas esas cosas tío que así es como me ayudas vale venga nos vemos en el próximo no tengo otro que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y 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